¡No sigas rogándole, Rogelio! ¡Que se largue si es lo que quiere! Natalia, hemos estado casados por casi 20 años. Esto es absurdo. ¿Absurdo que trate de vivir mi vida? ¡Vivir tu vida! ¿Te has cansado de repetir la misma estupidez no sé cuántas veces? ¿Qué compro? ¡Sobre todo si lo haces con mi dinero! Con su dinero, doña Agatha. Lo único que quiero, créame que lo único que quiero, es escapar de esta cárcel a la que ustedes me han sometido. Tú sabes, Rogelio, tú lo sabes muy bien que mi vida al lado de ti se ha convertido en una pesadilla. Que ni siquiera tengo paz cuando duermo. Que estoy cansada. Estoy harta de tu alcoholismo. Estoy harta de tus maltratos, de tu agresión. Cansada de que no se tome en cuenta lo que digo, lo que siento, lo que pienso. ¡Esas son estupideces! Y también estoy cansada de que usted se entrometa en mi vida a cada momento, doña Agatha. Veinte años ya fueron suficientes. Y ya no lo soporto más. Natalia, te prometo que todo va a cambiar. No, Rogelio, me has dicho lo mismo toda la vida. Y ya basta. Esto ya se acabó. Lárgate si es lo que quieres. Pero mis nietos sé que... ¡No, no, no! Discúlpeme, doña Agatha. Pero si por algo yo me voy de esta casa es por mis hijos, precisamente. Porque yo ya no voy a permitir que usted los ponga en mi contra. Porque ya suficiente daño le hizo a Gloria, ¿no le parece? Y eso... Eso también se acabó. No te extrañaría que te estuviera poniendo los cuernos con el abogado que contrató para demandarte. Señora, lo único que pretendo es recuperar el patrimonio de mis hijos. Ah, tus hijos te importan un comino. No los pongas ahora como pretexto. Mira, ¿sabe qué? Ya no me interesa seguirle escuchando. Créamelo. Me voy al hotel. Ya sabes en dónde voy a estar. Muchacho, se queda. No me retes. Con permiso. Mucho cuidado, Rugir. Deja todo en mis manos. Te juro que va a arrepentirse de lo que está haciendo. No, 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 no. Están muy aisladas. Y eso no se vale. Yo no sé si debería estar aquí. Bueno, yo tendría que estar en el hotel con mis hijos. No, 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 no. Tú no vienes a mi despedida y yo no te lo perdono nunca, mi chiqui, ¿eh? Además, gocen, me gocen, que me van a extrañar. Ay, vaya, que sí, no sabes igual. Porque todos tus sueños se hagan realidad en Pómpano Beach. Francamente, no creo que me deba de tomar... No, 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 no. ¿Pero cómo no? Tengo que manejar. Se trata de que nos relajemos. Eso. Hasta el fondo. Amigas para siempre. Me cuidan. Hasta el fondo. No me abandone. No me abandone. Ok. No. 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 ¡Vamos! Me da vueltas la cabeza, no me siento bien Se te subieron los copetines ¡No, no! ¡Vamos a bailar entonces! ¡Claro! Y nos divertimos un rato, ¿eh? Y después me tengo que ir porque tengo que manejar Vamos a bailar, vamos a bailar ¡Copetines! Es que ya, 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 siento que me da vueltas la cabeza, ya vamos Pero mira nada más cómo está Yo debería de subir a prepararle un café o algo Tal vez sería mejor que yo, que yo más bien la llevara a su hotel, ¿no? ¡No, no, no! Digo, como ya se terminó la fiesta No, 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 al hotel no Imagínate qué pensarían sus hijos si la ven así No, pero yo, ¿sabes qué, Inesita? Yo me voy a tener que ir Porque es que yo mañana empiezo mi día de trabajo Bueno, ni modo que voy a parecer un zombi No hay problema que te... Gordita, no te preocupes Cuando ella se sienta mejor, yo te prometo que la llevo al hotel ¿Siguro? ¿No quieres que te... No, 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 ya, 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 ya Bueno, bueno, me voy, me voy Vete, 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 tranquila, vete